Desde Jerusalén, este es Patricio Abramson con las principales noticias. El primer ministro Guttolmert informó a los familiares del soldado secuestrado de Girachalit que no se habían producido avances en las negociaciones por su liberación. Por eso mantendrá una sesión especial el lunes con un grupo de ministros para examinar la opción de modificar el criterio de prisioneros con sangre en las manos a fin de ser más flexibles en las negociaciones con Hamas. El ministro de Energía de Irán, Parviz Fatah, informó el domingo, tal como reporta la CNN, que la planta nuclear de Boucher estará lista y funcionando en marzo próximo. La planta generará 500 megawatts en una primera etapa y 1000 megawatts en el 2009. Rusia supervisa la construcción de esta planta y provee el combustible necesario para su funcionamiento. Cientos de efectivos de la policía de la autoridad palestina fueron desplegados en Belén el domingo en lo que significa un paso adicional en el proceso de transferencia del control de la seguridad de la ciudad desde la margen occidental al gobierno de Salam Fayyad. Tal como ocurrió recientemente en Tulcarem y en Naplusa, el ejército israelí cede a los palestinos el control del orden y la seguridad en el área. Dos operativos de la llegada islámica murieron en un ataque aéreo de Chal luego de que fueran lanzados cinco cohetes Kazan por palestinos desde la franja de Gaza. El domingo uno de los cohetes cayó en Zerot, pero no estalló, por eso un destacamento de las fuerzas de seguridad tuvo que desactivarlo. Otro cohete cayó cerca de una planta cervecera en Ashkelon. El año 2007 cierra con 19.700 nuevos inmigrantes llegados a Israel, según datos del Ministerio de Absorción. Esto es una caída del 6% respecto al 2006. Esta cifra es la más baja desde la caída de la cortina de hierro en el año 1989. La mayoría de los inmigrantes de este año proviene de la ex Unión Soviética, Etiopía, Norteamérica y Francia. Y en nuestras notas, abrió sus puertas en Israel el primer museo dedicado a la caricatura política y la sátira. Además, el gobierno israelí rechaza el llamado a tregua de Hamas. Y en nuestras notas, abrió sus puertas en Israel el primer museo. Y en nuestras notas, abrió sus puertas en Israel el primer museo. Y en nuestras notas, abrió sus puertas en Israel el primer museo. Y en nuestras notas, abrió sus puertas en Israel el primer museo. Y en nuestras notas, abrió sus puertas en Israel el primer museo. Y en nuestras notas, abrió sus puertas en Israel el primer museo. Y en nuestras notas, abrió sus puertas en Israel el primer museo. Y en nuestras notas, abrió sus puertas en Israel el primer museo. Y en nuestras notas, abrió sus puertas en Israel el primer museo. Y en nuestras notas, abrió sus puertas en Israel el primer museo. Y en nuestras notas, abrió sus puertas en Israel el primer museo. Y en nuestras notas, abrió sus puertas en Israel el primer museo. ¡Gracias por ver! En el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. InfoLight TV